mejora de sus pensiones y futuro. Ingresa a programa providamujer.cl y súmate. Todas las mujeres están invitadas. Provida, una compañía MetLife. Es la hora trece en punto. Pingüino Radio, a través de sus señales noventa y cinco punto tres FM, quinientos noventa en amplitud modulada, canal treinta y treinta y tres de la señal por cable, canal cuarenta y dos, señal claro, canal cuatro, señal abierta y triple doble punto el pingüino punto com. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las veinticuatro horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarles, le damos la bienvenida a las noticias acá en Pingüino Radio en esta jornada de día martes dieciocho de junio, segunda edición informativa. Ya son las trece horas con un minuto, vamos a estar revisando todo lo que ha acontecido en esta jornada, varias informaciones por supuesto que las traemos para ustedes en este espacio y obviamente vamos a contarle de otras informaciones también que han buscado, que han reporteado nuestros colegas en esta jornada. Estamos hablando del tiempo también a esta hora, estamos con ocho grados, con una humedad que llega al setenta y seis por ciento, el viento es de veinte kilómetros a la hora de elección sur oeste. Hay buena visibilidad, buen tiempo en la región de Magallanes. Se espera una máxima de nueve para esta jornada y aumento de viento en la tarde hasta sesenta kilómetros a la hora, pero no se ven precipitaciones que podrían estar afectando al menos parte de la región de Magallanes, por ahí por el sector del norte de la región, el Paine podría tener algunas precipitaciones, pero menores. El resto se mantendría en buenas condiciones, según el uniforme que entrega el Servicio Meteorológico del Aeroporto Carlos Ibañez del Campo. Comenzamos a las trece con tres. Estos son los titulares. Conductor que manejaba camioneta en estado de ebridad impactó un taxi provocando una fuerte colisión, mientras que en calle Centeno, taxista no respetó sea el paseo y chocó un vehículo particular. Trabajadores de Fundación Integra y Junji se encuentran movilizados a nivel nacional y Magallanes se sumó a este paro con una manifestación realizada en el centro de Punta Arenas. Hoy a las trece con treinta se va a conocer sentencia para Cristian Barría Zanzana por entrar a robar a casa de un gendarme. La Fiscalía está solicitando una pena de cinco años de cárcel. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Radio y la noticia tal como es. Comenzamos, trece con cuatro, la Fundación Integra y Junji están movilizados a nivel nacional y la región de Magallanes también se acopló, se manifestó también durante la jornada. David Fernández nos trae el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente, como bien tú dices, hoy a mediodía, trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y Vía de Transferencia de Fondos, BTA, BTF, perdón, como se conoce, llevaron a cabo una marcha en contra del proyecto de gobierno que establece un sistema de subvención para los niveles medios de la educación parvularia. De los dos a cuatro años, los profesionales han asegurado que precarizará la educación parvularia y abre las puertas a la privatización. Magallanes se adhirió al paro nacional manifestándose por las calles de Punta Arenas. En la actividad estuvo presente la presidenta de Aprojungi, Magallanes Rosa Menéndez. Escuchemos lo que dijo. Un llamado a todos los servicios de educación parvularia, sobre todo los servicios públicos, porque estamos frente a una gran amenaza. Dos proyectos que si pasan a ser ley nos van a complicar tremendamente la existencia de estos servicios públicos que ya llevan más de cuarenta años de historia, siendo los servicios que atendemos a una gran cantidad de niños. Esto no nos favorece en absoluto. Los dos proyectos, ¿cuáles serían? Salacuna universal y subvención de niveles medios. Escuchamos a Rosa Menéndez, presidenta de Aprojungi, Magallanes. Cabe señalar que este paro es de advertencia para que el gobierno tome cartas en el asunto, ¿no es cierto?, y pueda entregar una solución antes de que los problemas pasen a mayores. De igual forma, cabe señalar que en la marcha participaron alrededor de 250 personas recorriendo las calles de Punta Arenas, terminando en la Plaza de Armas. Jorge. Perfecto, David. Se le agradezco el contacto, como siempre, que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con David Fernández. Continuamos. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Magallanes realizó el lanzamiento del Catastro Nacional de Organizaciones de Voluntariado del Instituto Nacional de la Juventud. Jesús Nieves estuvo reporteando esto durante la jornada. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, tal como tú lo estás comentando, hoy se realizó el lanzamiento del Catastro Nacional de Organizaciones de Voluntariado por parte del Instituto Nacional de la Juventud y también por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El objetivo, como tú lo comentabas, es promover la participación social e impulsar una cultura de voluntariado en Chile. También hay que destacar que dentro de la iniciativa del Catastro Nacional de Organizaciones de Voluntariado 2019 se realizará en conjunto con la Red de Voluntariado de Chile, organización que trabaja desde hace 16 años en el mundo de la sociedad civil y que está compuesta por diversas organizaciones. Escuchemos las palabras de la Ceremi de Desarrollo Social, Liz Casanova. La idea aquí es poder entregar mayores herramientas también a los voluntarios, que se organizen de mejor forma y que además puedan tener algunos seguros también de accidentes porque cuando ellos llegan y que la mayoría de las veces son la primera fila que llega a responder ante alguna situación de crisis, pasan también accidentes. Entonces queremos recordar a estas personas y por supuesto seguir manteniendo esta constancia y este corazón voluntario que mantiene muchos de ellos en algunas de las distintas temáticas. Además este va a ser un tremendo instrumento de consulta para ellos mismos porque van a poder también conocer a otros pares que trabajan otras temáticas en voluntariado. Bueno, escuchamos las declaraciones de la Ceremi de Desarrollo Social y Familia Liz Casanova sobre este catastro nacional. Recordemos que la meta para el desarrollo social y familia es llegar a mil organizaciones que se registren en todo Chile para tenerlos voluntarios. Estos voluntarios, bueno, pueden servir para alguna emergencia o catástrofe que pueda suceder no solamente en Magallanes sino en todo el país y también se trabajan con distintas organizaciones y voluntariados que trabajan con adultos mayores o con personas con discapacidad. Perfecto, Jesús. Atento siempre a la información que te vaya bien. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya estaban los antecedentes que entregaba Jesús Nieves a esta hora cuando ya son las 13.09 minutos. Continuamos con las informaciones. Luis, en esta jornada hay un hecho que se produjo en Puerto Natales y se está reporteando este tema porque es noticia en desarrollo también. Luis García nos trae el informe a esta hora. Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Fermín, buenas tardes. Efectivamente, la Policía de Investigación, específicamente la Brigada de Homicidios y funcionarios del Laboratorio de Criminalística se encuentran constituidos en la capital de Última Esperanza para poder determinar el origen de una herida a bala que presentaría el cuerpo de un hombre de sexo masculino. Esta situación se habría generado en horas de esta madrugada cuando esta persona, por razones que se investigan, como decíamos, fue encontrado sin vida al interior de su vivienda. Según los primeros antecedentes, se trataría de un funcionario de ejército quien habría ocupado su propia arma para quitarse la vida. Situción que también está siendo investigada por la Fiscalía. Al respecto, Cristian Muñoz, fiscal jefe de Puerto Natales, se refirió a este hecho. Escuchemos la declaración que emitió esta jornada al fiscal de Natales. En horas de la mañana fui informado por parte de carabineros del fallecimiento de una persona que es funcionario del ejército en la comuna de Puerto Natales, el cual presenta una lesión en su cabeza por un proyectil balístico. Estamos indagando acerca de las causas de este hecho y si se trata efectivamente de un suicidio o de alguna otra situación que pudiera tener redes de ilícitos. Por el momento está trabajando la brigada de homicidios y el laboratorio criminalística de Punta Arenas. Hasta ahí las declaraciones del fiscal de Puerto Natales, entonces, referente a este hecho que, como decíamos, está siendo investigado, pero todo apuntaría que fue un suicidio esta situación que se genera en la capital de Última Esperanza. De ahí, en otro hecho, Jorge, para informar también sobre un procedimiento de narcóticos que se genera en la capital regional donde funcionarios de la brigada de antrarcónicos de la PDI detuvieron a tres sujetos extranjeros que tenían parte de una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Este era un procedimiento que se encuentra en desarrollo y que en horas de esta tarde se entregarán mayores antecesos por parte de funcionarios y detectives de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI, entonces, que detuvo a estos sujetos por tráfico de drogas en la capital regional nuevamente de ciudadanos extranjeros capturados por este delito. Perfecto, Luis Artemio, que te vaya bien. Nos vemos, Jorge, que esté bien. Chao, hasta luego. Ahí está la información con Luis Artemio García, que nos entregaba datos respecto de esta detención también de estos ciudadanos extranjeros. Ya son las 13 horas con 11 minutos. Un conductor, fíjese que manejaba en estado de oridad, invistió en un taxi, provocando una fuerte colisión en pleno centro de Punta Arenas. Y otro accidente se produjo en el sector de Pedra y Reserva, con Centeno, donde también dos vehículos involucrados. David Pérez estuvo en ambos accidentes. ¿Cómo está, David? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, en horas de la madrugada, eso de las 4 y media, 4.30 horas, como estamos viendo ya en imágenes, un conductor en estado de ebriedad fue detenido por carabineros tras provocar esta fuerte colisión sobre el sector centro de Punta Arenas. Un accidente que se registra ahí otra vez, donde la ingesta de alcohol vuelve a influir en el manejo de un móvil, por así decirlo, que ocasiona este accidente de tránsito. Tuvo lugar allí en calle Ignacio Carrera Pinto, al juntarse con la diagonal de Avenida República, a la altura de la calzada Armando Sangüesa, donde el chofer de un taxi marca Hyundai modelo Elantra se encuentra sorpresivamente e impacta el lateral derecho de una camioneta marca Mitsubishi modelo L200, la cual iba siendo manejada por su conductor en estado de ebriedad, quien no respetó una luz roja de detención del semáforo ubicado allí en calle Ignacio Carrera Pinto, lo cual pasa y finalmente se encuentra por no respetar con el impacto frontal de este taxi. Sí, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solo cuantiosos daños en ambos móviles tras acudir allí personal policial que procedió a la detención de este conductor que en horas de esta tarde fue finalmente formalizado, quedando bajo la cautelar de no poder manejar ningún vehículo motorizado por el plazo de 60 días, así lo estipuló por parte a cargo la investigación, el petitorio por parte del Ministerio Público y nos trasladamos también a otro accidente de tránsito, esta vez por un causado provocado por un conductor, un taxista que hacía su desplazamiento por calle José Ignacio Centeno en dirección de esta bidireccional calzada en dirección sur de la ciudad y al llegar a la intersección para cruzar avenida Pedro Aguerre Cerda no respetó la señal de Seda al Paso impactando un vehículo particular marca Chevrolet modelo cruce, como vemos en las imágenes, ambos conductores quedaron con lesiones, finalmente fueron trasladados por una ambulancia del sistema de atención médico de urgencias hasta el hospital clínico de Magallanes, la más afectada esta conductora que fue impactada por su lateral frontal, lateral derecho, que finalmente fue sacada en camilla por dos funcionarios finalmente del SAMU que derivaron finalmente hasta el centro asistencial. Cuantiosos daños en ambos vehículos, afortunadamente al parecer solo lesiones, contusiones de carácter menor en un accidente que se registra en los alrededores en la escuela Manuel Bulnes, Jorge. Perfecto, qué bueno que nos pasó a Mayores ese accidente porque el otro fue bastante violento también. Exacto, una colisión con posterior volcamiento. Gracias David. Perfecto Jorge, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estuvimos con Luis García, David Fernández, David Pérez y por supuesto el informe igual de Jesús Nieves a esta hora de la tarde. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil, Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Las 13 con 16, bueno, todos contentos yo creo por el triunfo de Chile ayer en Brasil y a partir de hoy cada vez que juegue Chile vamos a analizar los partidos de la selección chilena con personas que saben de fútbol, ¿no? En este caso don Rodolfo Rogel está con nosotros, ¿cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? Un placer nuevamente estar acá con ustedes. Igual, gracias por estar con nosotros. Bueno, un buen comienzo de Chile, ¿no? Sí, decía días pasado, la reunión anterior, que lo de Chile era medio complejo porque venía mal. Hay un cambio de entrenador, un recambio de jugadores y por allí eso cuesta que todo el mundo lo entienda. En un momento dado la vida pasa para todos nosotros. Todos alguna vez jugábamos fútbol, alguna vez dirigimos, ya después pasamos dirigentes, vamos cumpliendo etapas en la vida. Y acá también, o sea, todo el mundo pedía a Bravo, muy buen jugador, el arquero chileno, pero hace un año que no juega. Entonces, los equipos se componen, los equipos son planteles. Los planteles tienen dos o tres jugadores por puesto. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de que haya un suplente o cambiemos a ese jugador referente que alguna vez va a dejar de serlo porque le va a pasar la época. Y además el fútbol son momentos. O sea, no podemos vivir de lo que se jugó hace un año, dos años, tres años. Es lo que se juega hoy. Y Bravo no estaba jugando. Y después venía la situación de Marcelo Díaz, un muy buen jugador, campeón en Racing de Argentina, muy destacado en Argentina, pero parece que había un problema de fondo, de convivencia en el plantel. Afortunadamente, ni uno ni otro ayer se notaron. Muy bien Pulgar en esa posición. Un jugador diferente, distinto a Marcelo Díaz, pero sí con más dinámica. O sea, con Marcelo Díaz jamás íbamos a hacer un gol de cabeza como el que hizo Pulgar ayer. Y el arquero Arias, bien, muy bien una figura del equipo. Solamente se equivoca en un centro al final cuando quiere despejar y la pelota queda medio cerca. O sea, no lo despeja como debe. Sería como el único error, pero después de haber tapado dos manos a manos. Bueno, digamos que Chile, buen partido, recuperando las sensaciones. Chile es muy respetado. Yo vi el partido con la transmisión de Televisa y habían connotado jugadores mexicanos conocidos y ellos hablan muy bien de Chile. O sea, los respetan mucho. Les duele 7-0 todavía, ¿no? Todavía, claro. Pero ¿sabes qué? Hablan muy bien. Como que aparece el campeón. Japón, en un momento dado el equipo estaba un poco apretado. Perdón. Japón, digamos, intentaba algo y ellos decían que bien por Japón que está apurando al... que está apurando al bicampeón de América. O sea, lo destacaban ellos. Y sí, pero duró poco. En realidad Japón es un equipo muy ganoso, muy entusiasta. Nuevo. Nuevo. Pero con algunas cosas de fútbol amateur, como que perdían muy fácil la pelota. Tenían jugadores interesantes, sí, un plantel joven, jugadores interesantes. Pero Chile fue de menos a más y terminó jugando muy bien. Gracias. Permiso. Sí. Terminó jugando bien, controló el partido. Pero no hay que olvidar, sí, que Chile es lo que no es normal. Fue muy efectivo. Chile llegó cinco veces, contando la última de Junior Fernández en el minuto 88-89. Porque el resto del arquero japonés no atajó. Chile llegaba y concretaba. Buenos goles, bien. Bien para Alexis, se lo hablamos fuera de cámara. Está bien que haya hecho un gol, ¿no? Sí, bien. Porque... Me hace bien. Sí, toda esta cosa es estado de ánimo. Y para él lo mejor que le puede ocurrir es haber tenido una buena actuación que la tuvo ayer. Y más encima rubrica con un gol. Yo decía, cinco ocasiones Chile, cuatro goles, 80% de efectividad. Cuatro ocasiones Japón. Y no concretó ninguna. Dos muy bien conjuradas por área. Y en una, en la primera, cuando Bosé Yur sale por izquierda, se la toca complicado Alexis, va al suelo. Y en vez de dar un pase, habilita a un japonés. Y termina con un mano a mano entre el japonés. El japonés, no me pidas nombre. Buenas chicos. Sí, buena chique. Y que lo obligó a que rematara afuera. El segundo, un centro pasado. Al segundo palo, entra un japonés, un volante lateral izquierdo. Y en palma mal. Podría hacer un gol. Porque para área es muy complicado. Porque venía de frente, venía solo. Posteriormente hay otra jugada que Vidal queda en el suelo. Pierde la pelota en la mitad de la cancha. También entra un japonés. Y en el mano a mano también gana área. Así que cuatro ocasiones de Japón, ninguna convirtió en una de esas. Pudo hacer un gol. Pero Chile, todo lo que hizo ayer, superior a lo que había mostrado después de la última copa. ¿Cómo vio Vidal? Vidal, yo lo encuentro un jugador, según mi criterio, mi gusto, muy ganoso, muy entusiasta. Pero pierde mucho la posición. Por la posición que él juega, entiendo yo. O sea, cuando yo dirijo equipos, un jugador, un volante que juega como nueve y medio. O un volante mixto que está inmediatamente detrás de los delanteros. Tiene que llegar por lo menos una o dos veces rematando el arco. O tirando una pared y continuar la jugada. Eso Vidal no lo hace. Vidal, la pelota va al área y Vidal va detrás. Pero nunca va a la pelota. O sea, nunca le llega la pelota. Porque si tú te fijas y lo miran, a él nunca le llega la pelota. Pero tiene un entusiasmo desbordante. O sea, la vuelta de Vidal va a todo. Va al suelo, toca. O sea, va al suelo, pelea. En todas las posiciones él deja lo mejor de sí, con todas las ganas. Según su apreciación, profe, ¿fue en salida por llevarse al más bajo? Sí, pero también, digamos, a él hay que destacarle lo que tiene en todo. El entusiasmo y las ganas. Fue en salida. No es un jugador muy destacado en la Universidad Católica. No es un jugador muy destacado en la Universidad Católica. Pero sí, ayer, ¿sabes? Que no es entonó. Porque por su lado, corrió harto, metió, que es lo que se le pide. Y no dejó jugar con libertad al equipo japonés. Lo que puede ser preocupante un poquito, si empezamos a mirar, digamos, dijimos Arias bien, bueno, los puntos altos, Arias, pulgar, entre el gol. Que son jugadores que no se notan mucho, pero muy efectivos. Estoy aquí con mi... Con su tropeo. Claro, Aránguiz. Chalde Aránguiz. Chalde Aránguiz también. Es un jugador no vistoso, no se ve mucho. Pero él está en todas. Juega bien la pelota, es criterioso, llega al fondo. Él fue el que hizo el pase a Alexi en el gol de cabeza, que anticipa a Alexi. Pero es un jugador que, no sé, es un motorcito así silencioso, calladito. Pero buen jugador. Y después, naturalmente, a Alexi que jugó bien. Y a Vargas que tocó dos pelotas y dos goles. O sea, también, a él también la hace bien. Es un jugador no muy destacado en los Tigres de México. Con un contrato alto. La verdad que hace potencia en las Copas de América. Hoy día está por sobre muchos jugadores. Imagínate, todos los grandes jugadores que hay, grandes nombres. Y él llega dos goles, superior a Messi, superior a cuántos jugadores puede haber. En la Copa América le sale dos. Lo que después los clubes no lo pueden ratificar. Se viene Ecuador ahora, el viernes. Creo que un real distinto. Ecuador, vi completo el partido. ¿Más fútbol que Japón? Sí. Y, aparte, los sudamericanos, entre ellos, tienden a anularse igual. Creo que va a haber piernas fuertes. Tratando de bajar un poco los humos a Chile. Pero esto, en lo anímico, al equipo chileno le hizo muy bien. O sea, te decía, puntos bajos, muy bajos no hubieron. La mayoría de la media. Tú ves jugar a un Bocellur en la UCI de Chile. Es una sombra lo que juega ayer. A pesar que Bocellur y Medel están perdiendo un poco la velocidad. Ayer, cuando los japoneses encaraban, pasaban. Y pasaban con una mayo de velocidad. Entonces, no creo que llegue al Mundial Bocellur. Medel puede ser. Pero estamos proyectándonos para tres años más. Que la apuesta, digamos, lo que decía el entrenador chileno. A mí no me trajeron para la Copa América. O sea, voy a sacar salpillo porque venía mal el equipo. Pero ojalá hagan una buena Copa América para que tengan, digamos, para que entusiamen a todo el mundo. Y puedan, con ese pie, continuar lo que es la eliminatoria de la próxima Copa del Mundo. En la mañana, por intervío en el WhatsApp, nos comentaba el técnico. ¿Qué vio a un Junior Fernández? Junior Fernández técnicamente es un buen jugador. Pero hay jugadores que la selección les queda grande. Él hace, donde estuvo en Croacia, jugaba muy bien. Ahora no recuerdo en qué equipo está. Hizo buen campeonato, jugaba bien. En la U te jugó muy bien. Pero en la selección le costó siempre. Y a veces, también hay gente que se acostumbra mucho a estar rodeado de los suyos. Y cuando te sacan y te llevan a grupos distintos, porque este es un grupo de todas partes, digamos, digo de todas partes, porque todos vienen de distintos equipos, a lo mejor no siente la misma, el hecho de estar tan apañado como está en un club que trabajan todos los días. A lo mejor eso le puede faltar a él. Ojalá también le haga efecto la buena jugada que hizo al final. Cuando desborda por la izquierda, te encara al defensa japonés y saca un remate cruzado en diagonal. Fue la etapa del arquero japonés. Una muy buena jugada de él. Ojalá eso lo ayude. Pero sabes que hay muchos jugadores, digamos así, una vuelta rápida, lo que juega Coutinho en Barcelona. Decía, días pasados me entrevistaban, yo decía, no puede ser posible que Valverde haya puesto a Coutinho a jugar con Líder por la semifinal de la Champions. Un tipo muerto en cancha. Ese tipo era un muerto en la cancha. O sea, un tipo que no... Y en Brasil mete dos goles. Claro, a lo mejor estás con los tuyos y ahí tú te destacas, te sientes cómodo. Como que te sientes en familia. Y por último, profe, ¿cómo ve el equipo japonés en tres años más? Es una progresión. Porque son todos jóvenes, 18, 19 años. Y él se hizo lo mismo. Claro, claro. O sea, si lo llevan bien, quizás tres años es poco, pero démosle cinco años, démosle diez años, tienen toda una base. Entonces, uno de ellos que jugó ayer ya fue contratado por Real Madrid. Un jugador que estuvo en la Masía, en Barcelona. Estaban contentísimos hoy día. Yo leí el diario Sport en la mañana de Barcelona y ahí los de Madrid están muy contentos por lo que había hecho. El nuevo Messi, si se quiere, 18 años, chicos. Hay futuro. Y capaz ellos, por la manera de ser que tienen, también lo lleven bien. La verdad que lo que hizo Bielsa, esa semilla que él sembró, ojalá... Bueno, ahí todavía está el fruto de ayer. Todavía, claro. Y ojalá se pueda seguir porque el fútbol Pizzi trató de cambiarlo y fue lo peor que hizo en un momento dado. Cuando trató de cambiar el equipo, lo desnaturaliza completamente. Lo desarmó, ¿no? Lo desarmó completamente, claro, a llevarlo a su juego. No, Chile tiene una manera de jugar y potenciemosla. O sea, cada entrenador puede ponerle sus cositas, pero no cambia lo que le ha dado tantos resultados. Y cuando Pizzi vuelva a eso, ganó la segunda Copa América, hizo una muy buena Copa Confederaciones. Y ahora igual, o sea, cuando se trata de potenciar eso, y bueno, cada vez va a ir, digamos, colocando jugadores en puestos claves, porque los puestos, ya decía, a lo mejor ya hay que ir pensando en el recambio de Bosellur, para más adelante. Medelo hoy me dio lento ayer en algunas cosas. Esperemos que no tenga problemas. Pero así va a tener que ir hacia arriba, buscarle el recambio de Vidal, más adelante. No es muy adulto, porque Vidal tenía 30 años nada más, pero es un jugador pesado, que cada vez le va a costar más tomar velocidad. Y el último profe, ¿quién faltó en la selección? Me hubiera gustado Puch, el de la Universidad Católica. Ah, es un Puch. Sí, pero creo que Maripán está muy bien, Alliago, Fulgar muy bien. No, creo que no, creo que están los que deben estar, porque todo esto también pasa por gustos personales, o sea, por distintos motivos, cuando uno dirige, yo digo esto, porque a mí me lo que voy a dirigir, también hay gustos personales, hay jugadores muy buenos, pero por algún motivo no encajan en el grupo. No, solamente diría que Puch, los demás, de momento, por lo que vimos ayer, con el envión anímico, están bien. Esperemos que el día viernes con Ecuador se ratifique esto, va a ser más complicado, sí. Que se ratifique lo que hicieron ayer, y creo que Chile, digo, así como para ayudar al comentario, los mejores cuatro equipos que se dieron en la primera ronda. Brasil, bien, le ganó a Bolivia sin problema, trotando, caminando, Uruguay a Ecuador, también. Ecuador bien herido, sí. Un partido, Colombia-Argentina le ganó muy bien. Argentina es un grupo de individualidades, pero no tiene equipo. Chile tiene equipo, no son tan grandes las individualidades, pero tiene muy buen equipo. Y Chile-Japón, que ayer también, digamos, Chile estaría en esos cuatro equipos que en la primera fecha apuntan como para candidatos. Vamos a ver cómo termina el grupo. Profe, qué gusto tenerlo aquí en la radio y poder comentar todo lo que fue la alegría de ayer. Sí, sí, la verdad que se hace muy feliz a mucha gente y va a estar a ver las imágenes que venían de Brasil y muchos chilenos que hacen mucho esfuerzo. Tengo amigos que dan con mucho esfuerzo y mucha inocencia. Sí, hay varios de Pontalena ahí. Sí, sí. La Andrea Regional se veía. Está por todas partes. Bueno, le digo primicia, yo también voy a estar allá en la fase, en la semifinal. Si llega Chile a la final, voy a estar en Río de Janeiro apostando a que Chile va a estar allá. Vamos a tener el comentario vía WhatsApp. Sí. Y todo dice con el profe. No, me parece, profe, gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias, un placer. Igualmente para usted. Allí estábamos con Rodolfo Rogel comentando lo que fue el triunfo de Chile en el día de ayer ante Japón. Hacemos un alto y ya regresamos con más a Campingüino Radio. PINGüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Trabajando en la faena minera, es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso, estudio Prevención de Riesgos Online, en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Súmate a la donación altruista de sangre. Si tienes entre 18 y 60 años, pesas más de 50 kilos, has dormido como mínimo 5 horas y no te encuentras en ayunas, tú puedes donar. Acércate al banco de sangre del Hospital Clínico Magallanes o del Hospital Dr. Augusto Isman de Puerto Natales. No olvides llevar tu cédula de identidad. Marca la diferencia, porque en Magallanes, los donantes de sangre salvamos vidas. Para mayor información visita www.saludmagallanes.cl o llama a Salud Responde al Fono 600 360 7777. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Hola, soy Fernando Alarcón. Y cuando conocí la historia de Miriam Sandoval, una paciente con artrosis de clínica Red Salud Providencia, que se operó para reemplazar su rodilla por un artificial, entendí que en Red Salud encuentro a doctores que nos dan tranquilidad, que necesitamos a esta edad. Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país. Reserva tu hora en www.redsalud.cl o llamando al 600 718 6000. Red Salud, mejor salud para Chile. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B. Asado de tira, punta paleta, oso buco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono 61 232 4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Trabajando en la faena minera, es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso, estudio Prevención de Riesgos Online, en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC, eliminamos las barreras geográficas. Para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en Arancel y Matrícula. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser del primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tiene que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pinguino Radio y la noticia tal como es. Y se debería estar conociendo la sentencia para Cristian Barría Sanzana por entrar a robar la casa de un gendarme. Alex Miraya está allí. ¿Cómo está, Alex? Alex, lo estamos escuchando. ¿Me escucha, Jorge? Sí, lo escuchamos. Adelante, Alex. Bueno, sí, finalmente, hace pocos minutos, en el Tribunal de Punta Arenas, se entregó la sentencia en contra de Cristian Barría Sanzana por haber entrado a robar especies para la casa de un gendarme. Esto ocurrió en el mes de mayo del año pasado, precisamente luego que Cristian Barría Sanzana, en el mes de abril del 2018, había recuperado su libertad condicional luego de estar cumpliendo otra condena también de un delito de robo por cinco años. Esta pena fue entonces la que se le dictó hoy día cinco años y un día deberá cumplir entonces de manera efectiva este condenado ahora por este hecho que cometió el año pasado. Hay que recordar de que fue gracias a las cámaras de vigilancia y de la casa de este funcionario de gendarmería y también ya que este imputado ya había estado en el complejo penitenciario. Entonces, el funcionario penitenciario logró reconocerlo y también el personaje de la silla de gendarmería logró encontrar especies de robo en el domicilio de Barría Sanzana, por lo que entonces se llevó a juicio. Lo que se indicó, por lo menos durante la audiencia de juicio, es que el uniforme del funcionario de gendarmería que le subtrajo este sujeto desde el domicilio no fue hallado. Otras especies sí se recuperaron y se le entregaron a la víctima. En ese sentido, entonces, cinco años y un día deberá cumplir este ambarría Sanzana por este delito de robo en lugar habitado. Perfecto, Alex. Como siempre, atento a la información, a que te vaya bien. Estén bien, buenas tardes. Buenas tardes, ahí ya estaban los antecedentes que entregaba desde Tribunales, Alex Miralles. Transmite Pingüino Multimedia Y este viernes estarían comenzando los trabajos de reflotamiento de la NAP Sur 4. Recordemos que esta embarcación se hundió en el mes de abril en el seno Skyrim, ahí cerca de Río Verde, donde hasta el momento todavía hay dos personas desaparecidas. Jorge Giovannovich, nuestro informe. La autoridad marítima se refirió a los trabajos que se desarrollarán para el reflotamiento de la barcaza NAP Sur 4, que se hundió el pasado domingo 5 de mayo en el sector del seno Skyrim, comuna de Río Verde, a 3.700 metros de la costa y 106 metros de profundidad con tres tripulantes. El comandante en jefe de la tercera zona naval contra almirante Ronald Batch informó que mantienen contacto permanente con la empresa a cargo de las operaciones y que de acuerdo a lo programado deberían iniciar las primeras labores de reflotamiento. Este viernes ya deberíamos estar de acuerdo a la programación vigente, estar iniciando las primeras operaciones de buceo para proceder con la etapa número uno. La etapa número uno del reflotamiento consiste en poder levantar la barcaza que está a 106 metros de profundidad, llevarla a una zona segura donde puedan operar buzos humanos, porque a 106 metros de profundidad vamos a inicialmente operar con robots que van a poder instalar dispositivos que permitan levantar la barcaza. Agregó el comandante de la tercera zona naval que luego de finalizar esta fase se debería realizar un traslado a un sector con menor profundidad y espera que el 3 de julio próximo se inicie la fase 2, que es el reflotamiento completo de la barcaza hundida. Señaló que entiende el dolor que siente la familia, pero aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para concretar los trabajos de acuerdo al itinerario, esperando que el tiempo acompañe para desarrollarlo con seguridad. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Estos son los titulares. Conductor que guiaba camioneta en estado de ebriedad impactó un taxi provocando una fuerte colusión, mientras que en Centeno con Pedro Aguirre Cerda, otro taxista fue protagonista de un accidente con un vehículo particular. Trabajadores de la Fundación Integra y Junji se encuentran movilizados a nivel nacional. En Magallanes se sumaron a un paro de manifestaciones que realizaron durante la mañana. Y a las 13.30 se conoció la sentencia para Cristian Barría Sanzana por entrar a robar la casa de un gendarme. La fiscal está pidiendo cinco años de cárcel. Muy bien, gracias por informarse con nosotros. Que tengan una excelente jornada de martes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana con todo lo que aconteste y recopilen nuestros periodistas móviles y reporteros también. Que estén muy bien. Gracias por todo. Buenas tardes. Noticias en Pingüino Radio Noticias en Pingüino Noticias en Pingüino